¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Lazy, esto es Gritfall. He hecho las misiones que me quedaban pendientes, ¿vale? Excepto una, que yo creo que se tiene que hacer en el siguiente puerto. Pero, como podéis ver, aquí... A ver, aquí en misiones secundarias... A ver, mi ser... Solo me queda esta, mercancía de la guardia, ¿vale? Habla con el contramaestre... Ah, vale, el Nueva Seren, ¿vale? Sí, es verdad, sí. Está en el otro puerto, y yo buscando por ahí como un tonto. Bueno, pues, ha llegado el momento de embarcarnos y ver... ¿Qué es lo que nos depara el juego? ¿Cómo será Nueva Seren? Y abandonar el puerto este, que es muy bonito, me encanta, pero... Ya estoy aburrido de él, así que, vamos para allá. Venga, vamos a... Permiso para abordar. Marcharse de Seren. Perfecto. Súbete a bordo del bote del Capitán Vasco. Será este de aquí, ¿no? Bueno, un bote, un bote no es... Es un pedazo de barco. Qué pasada el barco, ¿eh? Vale, es por allí. Es por aquí. Ah, coño, que está ahí en nota. ¿Y por dónde ha bajado? Ah, hostia, que hay una escalera ahí. Este y ese gato. Que hay una escalera aquí y no me he fijado. Ahí. Esto no lo había cogido. Poción de salud. Vale, dos pociones de salud, que siempre vienen bien. Voy a investigar un poquito más esto. Pero aquí tiene que haber más cositas, digo yo. Vamos a ver. Vale, ya ha saltado la intro. ¿La bestia? ¿Qué bestia? Qué bestia, qué bestia, qué bestia. Uh, hostia, que revienta el barco, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! Ya, de primera es un bicho así. De primera es un bicho así. Vale, venga, perfecto. Me voy a cagar en todo. A ti se lo carga. O empalado, empalado. El bicho empalado, verá. Lo toma. ¡Captain! ¡Puede mi cousin safe! Joder, que me va a linchar, coño, que me va a linchar. Joder, que rápido, ¿eh? Vale, vamos a ver. Aún tu puta madre. Joder, macho. Venga ya, hombre, con tus muertos. Me mata, me mata. Me mata. Me cago en sus muertos. Hijo de puta. Todas las putas posiones a la mía. Venga ya, hombre, coño. Joder. Joder, que lento es el puto personaje este, coño. Muérete, hijo de puta. Mamá. Joder, que asco, tío. Es que no hay derecho, hostia. El personaje se mueve lentísimo, tío. Pero lentísimo. Sus putos muertos ya, vamos. Joder, tío, con el puto primer boss de mierda. ¡Qué asco, coño! Mira, me habrán quitado todas las putas posiones. Es que no me quiero ni imaginar si este es el puto primer boss cómo van a ser los siguientes. Y encima este, que esquiva, que parece que tiene un puto palo de escoba metido en el culo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que tengo que esperar a este o qué? Ah, hostia, que todavía... Mierda. He cogido... Qué puta mierda es esto, verás. Poción de salud, tres. Poción de mana, seis. ¿Qué va? Me va a matar otra vez. Venga, vamos a... Me cago en los muertos y ya vamos. Venga, que te ha tomado por puro ya. ¿Quién coño trae un puto bicho así a un puerto? ¿Quién? Subnormal, vamos, es que es subnormal. ¿Quién coño trae un puto bicho así? Ah, mira, aquí está el coche, vale. Vale, vale, vale. Se regenera, vale, se regenera. Perfecto, tengo cinco pociones y ocho de mana. ¿Vale? He oído un rumor que los nortes incluso han traído uno de ellos en uno de sus barrios. Vale. ¡El bicho se ha awoken! ¿Ese coño bicho? ¿Vale? Ven ahora, enviérselos una mano. El bicho en sí es fácil de matar porque le quito mucha vida. Pero es que soy malísimo. Lo primero es esquivar los zarpones que me han lanzado al principio. Y después no alejarme mucho porque si no me salta encima. ¡Joder, puta! ¡Joder, me cago en tu un muerto! ¡Vamos! Vale, vale, escudo, escudo. Unos escudos, escudos. ¡Mierda, tengo que... Vale, vale, vale. ¡Joder, macho! Me cago en tus muertos 20.000 millones de veces y en toda tu puta cacha. ¡Joder, si es que quita mucha vida, coño! ¡Quita mucha vida, me cago en mí! ¡Joder! Ya, coño, ya. Voy a estar maldiciéndome. Vale, tengo que usar el escudo. Se me había olvidado que lo tenía. Perfecto. Y el escudo dura muy poco, dura muy poco. No puedo mantenerlo. Tiene que ser en el momento sanzo. No puedo... No puedo... No puedo... quitar la puta cena esta, ¿o qué? Es que no me deja. Es que no me deja. Seis pociones de vida. No, cinco... Cinco pociones de vida. Cinco. Y ocho de maná. Así que tengo que utilizarlo, pero bien, bien, bien. Vale, en toda la puta cara. En toda la puta cara. ¿Qué estoy esquivando? Me cago en tu muerto. Vale, ven. Venga ya, hombre. Que te esquivas. Me cago en tu muerto ya. ¡Hijo de puta! ¡Jodete, hijo de puta! ¡Jodete! ¡Reviéntalo! ¡Que te jodan, perro! Sí, claro. Sus frutos me han matado dos veces ya. Bueno, dos o tres veces me han matado. No estoy de la misma mente. Tengo la sensación de que ya se ha deshacenado. No hice nada más que terminarlo. Tu espalda permanece constante. Pero creíme, esa batalla fue absolutamente épica. Claro, épica. Me han dado por el culo. Bueno, ¿y qué pasa? Vale, me han dado... Me han dado un cristal que sirve para reiniciar todas las habilidades. Puedo atravesarlo bien. No tiene física. Perfecto. He gastado muchas pociones. No me gusta gastar pociones. ¿Aquí no hay nada o qué? Vamos a ver por aquí. Vale. Tengo que ir para allá. Por aquí tiene que haber algo. Por nada. Un mojón para mí es lo que hay. Este juego... Está guapísimo. Pero me van a matar de veces. Me van a matar de veces que no me lo quiero ni imaginar. ¿Por qué no puedo? Ahora, hombre. Vale, 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 vale. Quitad las mierdas de cinemáticas, joe. Me voy a subir a un barco, me voy a ir y ya está. Nueva Seren. Nivel 5 ya. Va un pelín lagueado, ¿no? Oh, oh, oh. Algo pasa. Que están huyendo de algo. Que están huyendo de algo. Sí. Se han espantado con cualquier cosa. Porque no es normal que haya tantas gaviotas... ...volando en un mismo sentido. O sea que yo solo he pasado el comienzo del juego, el tutorial... ...y me han matado, creo que han sido, siete veces. Bien, perfecto. Aquí voy a morir mucho. Coño, esto no... Son los de la placa, ¿no? Son los de la placa, ¿no? Son los de la placa, ¿no? ¡Güencio! Soy Constantine de House Orsay, tu nuevo gobernador. No tengo idea de qué tipo de ceremonia preparaste para mi rival... ...pero me gustaría que la pasara. Así que... ...en serio, en serio... ...esos son... ...un poco peculiar. Que te metas el tazón por el culo. ¿Qué te metas el tazón por el culo? ¿Hola? ¿El gato tiene tu lengua, señor? ¿Era ser esos anteriores oídos? Estoy realmente desculpada. Estos doctores deberían haber mostrado una mejor medida de gratitud. Gracias, queridos doctores. ¡Muy bien, no te preocupes los nords! No pate atención a ellos. En vez de, solo drink. Los largos viajeros en el sur, necesitan el tratamiento de pronto a la vez que nos llegamos. En cuanto a nuestros científicos, sin fortificadores, podrás encontrar su muerte. Y eso sería muy desgraciable. Debería haber elegido muerte. Esta concocción es una tortura líquida. Yo creo que ellos te habrían warnado en el culo. No, no en el mayor. Y tú debes ser la señora Morange, mi prioridad. Sí, correcto. Ahí estás. A tu salud. ¡Ahá! Ah, tú también tienes tu vaso de la sangre. Permítame que te presentes a la señora Morange. Y a ti, mi querida señora, mi más confiante. ¿Dónde está el capítulo? No. Él parece que está preocupado con algún tipo de admiral. Sí, de acuerdo. Entonces, tendré que agradecer a él más tarde por este viaje más maravilloso. La señora, me lleve a la palestra, te pregunto. Y, cuando sea posible, ir a la forma de todos los desgraciados. ¿Qué tal? Y si están callados porque estoy leyendo. Ella me ordenó que te diera cualquier asociación que necesites. Esta solicitud no parece que te guste. No tomes ofensa, pero no es agradable para un capitán abandonar su navegador. En cualquier caso, aquí estoy en tu servicio, durante un tiempo. Añadir el equipo. Confirmar el equipo y salir. Ahora tengo que ponerme puntos de habilidad. Que yo no sé muy bien cómo va la mierda esta. Proyectir el ligero, si es. Vale. Talentos. Vale, voy a utilizar también este. Intuición. Vale. Y ahora aquí. Vamos a ver. Tengo que ver cómo saco la mierda del martillo. Porque me quedo sin mana muy rápido. Hostia, 180 de físico. 189. 189. 189. Puntos insuficientes en agilidad. Pues nada. Encuentra a Constantin en el palacio. Vale. Voy a quitar todas las mierdas estas. Criatura desconocida, vale. Y ahora que me queda a mí aquí. Joder. Jugó un usado de la guardia. A ver. 48. 72. 36. 36. 36. 72. Vale. Ya tengo más armadura. A ver si puedo vender esto. Porque tiene peso. Y yo creo que... Vale. 155 de 200. Tengo que quitarme peso de encima, eh. Vale. Esto lo quitamos. Ahora... Vamos a ir quitando mierdas de esta. Para que no me... Ah, guantes... Espera. 10. Guantes viejos reforzados. Vale. Este... No. Los guantes... No tengo ninguno mejor que el mío. Las botas que llevo son 18. 33. Pero me falta constitución. Resistencia elemental. 18, 18. Voy a ponerme esta. Voy a ponerme esta porque las otras no tienen resistencia. Y a ver que me queda por aquí. Esto para aquí, vale. Quitamos todas estas mierdas. Ah, al mercader se lo puedo vender todas estas cosas. Vale, vale, vale. Y... Ya está. Venga, vámonos ya. Voy a ver si... A ver. Voy a investigar por aquí mejor. Pero por aquí tiene que haber muchas más cositas de estas. De luz. Ahí hay otra... Otra cajita por aquí. A ver, voy a mirar. Vale, no tengo mapa todavía. Bueno, tengo mapa pero no tengo descifrado. Así que vamos a ir investigando un poquito. A ver aquí. Esto se puede abrir. A ver. Esto va a ser dar vueltas como un tonto. Buscando cofres. Sobre todo para... Reponer... Las... Pociones... Que se me han ido gastando. Bueno, que he gastado. Y otra cajita. Vale. No veo... Ahora sí. Por un momento se ha quedado todo a oscuras. Y no me gusta nada. Que aquí no hay linternas. Ni mechero. Hay antorchas. Supongo. Aquí estoy viendo yo algo por aquí, ¿no? Hostias, nada. Nada de luz. Vale, no te choques con... No, por aquí no puedo pasar yo porque están ahí los guardias. Hostias. No veo la claridad, ¿no? Vale. Después de dar una vueltita por aquí, de... Vámonos ya para... A ver... Esta zona de aquí la he visto yo. No. No hay nada. Bueno, vámonos ya para allá. Para allá. Hostias. Esto ha respaneado. Estoy seguro que lo había cogido el cofre este, ¿eh? Yo estoy seguro que lo había cogido, ¿eh? Hostias. Está bastante guapo, ¿eh? Otro cofre por aquí. Ahí, ahí, ahí. El mercader, el mercader, el mercader. El cofre por aquí. El mercader, vale. Vale, a ver, vender. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Sí. Aquí. 175. 145. Esto lo voy a quitar. 180. 189. 180. Esto todo lo voy a quitar. Martillo. Esto lo voy a quitar también. Ah, no puedo vender estos objetos. Esto. Armaduras. Vale. Trampas. Esto nada. Véndeselo a un mercader. Vale. Vale, perfecto. Ya tengo mucho menos objetos. Lo que pasa es que esto de aquí me va a ocupar muchísimo. Bueno, a ver, ¿puedo comprar algo? Comprar. Ostias. Ostias. Pues sí que... Anillo consagrado. Anillo de vicario. No, voy a optar por lo que están arriba. Anillo de misionero. Aturdir. Coste de ataque furioso. Anillo de magia divina. 150. ¿Cuánto tengo de dinero? 400, ¿no? 396. Aturdir 20. Este es el... Sí. Sí, este es el que voy a coger yo. Que de hecho me lo puedo poner ya, ¿no? Ahí va. Calidad 53, 27. Este es cuando tenía 88 de daño. Ahora vendo el anillo. Y a seguir con la aventura. Vendé. Perfecto. Que cofrecito para bien. Vamos a investigar un poco. Otro cofrecito para bien. Aquí ya hay cositas mejores. Se nota. Vale. El oro no. El oro da muy poco oro. Por ahora. Vamos a ver. Por aquí ni nada. Vamos a ver que por aquí hay ya más cofrecitos. Aquí. Dan muy pocas monedas. A ver, por aquí abajo. A ver, por aquí abajo tiene que haber algo seguro. Aquí, eh. El problema... A ver. Voy a mirar como sacar el arma. Porque no tengo ni puñetera idea como sacar el arma. Controles de juego. Atajo. Nada, 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 nada. Cambiar el estilo de combate. V y X. Vale. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. La V no es un botón que me... Que me sea muy cómodo. Pero bueno. Tampoco es que... Cuando lo tengo cerca del espacio. Así que tampoco me voy a quejar. Aquí otro cofre. Esto es... De recolección pura y dura, vamos. Aquí otro. Eh, eh, eh. Que te he visto por aquí, te refiero. El problema... De que haya tanta luz. Es que no se ve muy bien. Las luciernaguitas estas, mirad. Como aquí. Las lucecitas estas. Vale, poción de salud. Está muy bien, está muy bien. Hay otro cofre ahí. Está lleno de cofres, eh, esto. Está lleno de cofres. Hay otro allá. A la izquierda. Eh... Joder, que sí está lleno. Hay otro, mira, hay... Ahí adelante hay otro. Aquí adelante hay otro. Y aquí otro. Joder. Vale, no te comas el letrero. Y yo creo que por aquí ya he pasado... Ah, mira aquí. Esto de recolectar me gusta mucho. Porque... Soy de esas típicas personas que... Que intentan acaparar mucho, ¿vale? Para que no me falte de nada. Quita, coño. Vale. Está lleno de cofres, esto, eh. A ver, por aquí abajo. Allí abajo hay otro cofre. Y por aquí, bien, hombre. Mi habilidad no es lo bastante alta para abrir este cofre. Me cago en dos, coño. Tendría que haberme subido... Los de cerrajeros. Pero bueno. Como voy a estar por aquí, por esta ciudad, un montón de tiempo. Lo que voy a hacer es ir haciendo ya las misiones. Porque seguramente... Tardo o temprano abriré todos los cofres. Tampoco me voy a obsesionar por... Por abrirlos ahora todos. Si me lo encuentro de camino... Pues sí. Como ese de allí... Mierda. Como ese de allí, no. Uh, ¿quién es esta? Qué coño habla, no te entiendo. Hostia, tiene la misma marca que yo. No te entiendo, soldado. Déjame pasar. Tengo que ver al chief de tu ciudad. Jajajajaja. Lo que pueda ser tan divertido. Ahora, ¿quién serías para buscar una audiencia con el govner? Soy Siora. Daughter de Bladnid. Mi madre es Amal, el chief de nuestro clan. Yo tengo la necesidad de mi pueblo y tengo que ver a tu chief, el govner. Entonces, eres una princesa, entonces. ¿Qué? Déjala pasar. Su majestad, te presentaré al govner. Ven. Princesa, majestad, eres lo más confuso. Pero gracias por tu ayuda. No sé si voy a poder ir otra vez para atrás, pero bueno. Bueno, voy a poder ir otra vez para atrás, pero me refería para el cofre. Bueno, vamos a ver. ¿Aquí hay cositas para coger o no? Vale, puedo abrir por aquí. Pues... Ah, otra puerta por aquí. Vale, vamos a ver. No se ve nada por aquí, eh. Que se pueda... recolectar. ¿Y por aquí? No, por aquí tampoco se ve nada. Ey, por aquí ya. Esto ya cambia la cosa. Llave de sirviente del gobernador. Vale. De momento solo puedo... Bueno, de momento yo creo que solo puedo llevar a tres. No, a dos. Conmigo tres en el equipo. Pero... No sé si más adelante me dejarán llevar a más. Algunas kilos o algo. Aquí es un cofrecito. Poción de mana mayor. Me ha venido bien. Por aquí, a ver. Estas son las bodegas, ¿no? Bueno, las bodegas. Las bodegas son del barco. Esto es un sótano. Las despensas. Que de momento no veo nada para recolectar. No, ahora tiene nada. Quitaros del medio. No me obstaculicéis. Joder, macho. Vaya tela. Para investigarlo todo. Es una putada porque... Hace que el vídeo sea bastante lento. En vez de ir directamente por las misiones. Pero... O sea, ¿o qué? No me había fijado yo en esto. Vale, vámonos para arriba. Vamos a hacer la misión ya. Ahí estás, padre. ¿Qué es esto? ¿Quién es esta increíble persona en tu compañía? Soy Siora. Daughter de Vladnid. Daughter de Meb. Mi madre es de Maal. El chief de nuestro clan. Estoy honrado de hacer tu asociación, Siora. Esto es increíble. Te ves tan igual que podrías ser relacionado. Si me permitas, princesa. Me gustaría conferir una misión a mi esposa. Tienes que visitar a los gobernadores de la Breda. Lo que me ha costado apagar la estufa, vamos. Me está pasando. No. 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 Algo ni, oye. Agregar. Vale Las misiones son A ver, yo entiendo que al principio Me quieran dar una explicación Sobre lo que está pasando Pero es que resulta Demasiado pesado Todo este Diálogo es muy, muy pesado Es que si para enterarme de la historia Tengo que estar dos horas Leyendo Es que hasta los huevos ya de leer, vamos Lo importante es que Tengo que parar una guerra Entre el pueblo De la tía esta Y otro pueblo más Vale, por aquí había cofre Por aquí había algo, ¿no? No lo he visto Pero supongo Mira allí Cofre Por favor, que puedo abrirlo Vale, no puedo abrirlo Me cago en todo Bueno, ya tengo dos cofres Identificados Ya tengo que ir Para allá Vale Pues vamos para allá Distrito de la plata Esto lo puedo saltar Equilibrio A ver Ah, hostia Que tengo que practicar para esto Para el equilibrio Y si me pongo en sigilo O sea, que no puedo bajar de ninguna manera Vale Joder, con las habilidades Yo espero Que en el juego este Se pueda Adquirir más de O sea Muchos niveles Y muchos puntos Porque si no va a ser una mierda Ahí el cofrecito Ahí el cofre Por aquí Y vamos a El cofre por aquí Antes de salir Y por aquí Creo que he visto otro Ahí al final Vale Bueno, vamos a salir ya de aquí Que se hace muy aburrido El investigar tanto Y no tener nada a la acción Creo que salir por aquí Camino hacia el norte Ah, vale Tengo para Para viajar rápido Hostia Hostia, es que guapo Pues no está nada mal A ver Ah, mierda No tienen física No tienen física Hubiera estado muy bien Que tuvieran física Las plantas Hay otra cosita Por aquí Para recoger Toma Toma Venga En todo el lomo En todo el lomo Venga Te voy a calentar el lomo Bien Venga Toma 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 Ahí va Bien Hostia Hostia La que le estoy dando Uh, como esquivo Como esquivo Como esquivo Vale Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Bien, perfecto Vamos a recoger La recompensa Vale Y otro por aquí Vale Son bandidos Está muy bien Aquí queda otro Moneda de oro Vale Y ahora vamos a irnos Hacia aquella parte Que es donde está El simbolito Eh, eh, eh Coño Me ha cagado Eh Cinco horas ¿Qué tiene que ver aquí Las cinco horas? Esa Campamento en el bosque Vale Almacenar y coger Hostia Inventario Y cofre Hostia Ahora ve Ah, hostias Muy bien Muy bien Muy bien Hostia Esto no lo esperaba yo Ahí va bien Poder Poder Poción de quidio Me la podía haber tomado Me la podía haber tomado Para coger el cofre Pero bueno Después ya iré para allá Vale Armaduras Un momento Un momento, espérate Ah, vale Vale, vale, vale Este es mi inventario Este es el cofre Que lo tengo que poner por aquí Vale Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Me va a gustar No me va a gustar Este juego ya Mucho más todavía No sé qué bicho es ese Sí, qué bicho Vamos Vamos a ir al siguiente Y lo dejamos Porque creo que se ha alargado mucho Se ha alargado bastante Entra a recoger Y demás Vedra De los bosques Rojos Vamos a seguir Recolectando Uh Bichines 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 Vale Voy a coger Bichos Que no sé si Pongo Yesquero Son como Hombre el lobo ¿No? Sí Son como Hombre el lobo Vale Cormillo afilado Esencia de bestia Bilis Cuero Poción de salud Moneda Tien Es una pasada el juego Es una pasada De momento me está pareciendo Una pasada Vamos Puedes llevar a tus acompañantes Gráficamente Está Muy chulo Acampar Vale Estos son los campamentos Para recuperar vida Supongo Tú Eres enemigo No Este no es enemigo ¿Puedo subir por aquí? No Vamos a coger cositas Vallas Vallas de Belladonna De Belladonna Belladonna Aldea de Bed Rice Bed Bed Rice Oye pues No está tan mal Está muy bien Esto Vale Estos son los típicos cofres de ellos ¿No? Hostias Pues Están adorando Aquí a una roca Vale Mira Aquí hay otra roca en el suelo Adórala si quieres Joder Macho Ahí Oco Cofrecito Ahí Túnica 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 Pues no No ¿Por qué Tiemblan los cuadrados? Es que tiemblan Bueno Bueno pues Aquí voy a dejar El capítulo de hoy Porque he avanzado bastante Bueno bastante Lo suficiente Y no quiero Tampoco que los vídeos sean muy largos ¿Vale? Así que mientras yo explico aquí un poquito Y me voy despidiendo Aquí En esta roca En plan Rey León Pues nada chicos Aquí va a quedar el capítulo de hoy Ya estamos en la isla Mundo abierto Como yo Me esperaba O al menos eso espero ¿Vale? De momento Me parece que es así Como Un mundo abierto Que se limita mucho Por las Por los relieves de la montaña ¿Vale? Como veis Hay muchos relieves Hay muchas zonas Que son como Instintas Instancias Pero que no lo parecen Porque están al aire libre Pero para mi son como instancias Porque están limitadas Por la altura de las rocas Pero bueno De momento Vamos a ver como se desarrolla el juego Y espero que no me Que no me vengan muchos enemigos fuertes Porque soy malísimo en este tipo de juegos ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!